Música Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Vamos a dar inicio Con un tema que se ha hecho controversial en las redes sociales Le llamo la cumbre del contrato Ahí va, ahí va, un poquito más por favor Ahí va Le llamo la cumbre del contrato ¡Sálpan los brazos brazos! ¡Súper! ¡Súper! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Abusado, hombre! ¡Sale ese pariente! Cariño, una vez yo soñé en dar autógrafos, no creí que iba a llegar a ser tan pronto y hoy firmé muchos autógrafos y me siento bien feliz de que estas personas que son mis amigos, son amigos de que los conocí apenas hoy honestamente, ellos me siguen pero me da mucho orgullo de que decirles gracias por seguirme, los sueños si se cumplen, así que sigan echando ganas y con mucho cariño, un simple nombre mío ya es mamón, gracias. a mi compa el travieso, le dedico esta firma, mira nomás que chalada, nunca lo voy a gastar, lo voy a tener ahí para seguir conectando, Juanito Miyunzuki para mi compa el travieso, mira nomás, este billete es único porque es de dos, travieso, travieso que? Elías, con mucho cariño eh, para mi compa el travieso Elías de parte de Juanito Miyunzuki compa, un día quiero pedirle un autógrafo igual ok, gracias, con mucho gusto, y este 20 es usted? También el mío, mira nomás, hoy estamos de especial, mira nomás por su lado, para el travieso Elías, ahí está, 9, 17, 23, ahí está mi compa Elías, con mucho cariño, mira nomás, y este 50 es tuyo también? también, 3 por 1 no, que falta, que vale oro, mira vamos a vivir, hoy me voy a llevar, algo muy bonito siempre había querido conocer a Juanito, y hoy estamos con él, y estoy súper emocionado ya lo conocíamos en Las Vegas, pero no habíamos convivido así como ahorita pues, ahorita es exclusivo para nosotros con un abrazo perrota aquí como, con salitas y su estilo cuáles, 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 cuáles...